El espinillo es un fruto o vaina castaña oscura. Posee un sabor muy ácido. Es un símbolo de pasión y poder. Se utilizan rituales de superación personal y autoestima. También atrae prosperidad al trabajo. Sustitución de fruta. Naranja y plátano. Eugenia. Sus poderes. La Eugenia es también conocida como guayaba amazónica. Tiene un aroma y sabor muy rico. Se utiliza para obtener aromas para perfumes. Por eso se recomienda usar en esencias esotéricas o lociones. Sustitución de fruta. Frutillas. Feijoa. Sus poderes. La feijoa es parecida a la guayaba, solo que es de color verde. Ayuda a adelgazar y aumenta las posibilidades de tener un embarazo. sustitución de fruta. Fresa, frambuesa y moras. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.